Llegó Gino, llegó Gino señores Vamos a hacer unos temas especiales ¡A bailar, a bailar! Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor Que más antes espero con ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que también por ti comentará Que vivo pendiente de ti Y si no estás, no estoy feliz Sabes bien, qué significas en mí Corazón, ven a mí Y yo me desespero por ti ¿Cómo dices? Dices que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has enlucado ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí Hechizado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No me rompas ese brujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Y si es así, déjalo ahí Hechizado y encantado por ti Hechizado y encantado por ti Que más da, estoy feliz No me rompas ese brujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Bruja Me tienes embrujado Pero así te amo ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo dices? David Sufissel, feliz cumpleaños El amor de Tilo El antrujo Los llamo de ella Hoy estoy aquí Frente al mar Esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero sin ti Sabes bien Corazón Lo que significas en mí Dices que como te quiero tanto Yo que vive tantos amores Seguro no has embrujado Te importa Si es así, déjalo ahí Hechizado y encantado por ti Que más da, estoy feliz No me rompas ese brujo, mujer Déjame por siempre junto a ti ¡Wow! Ajá, y seguimos bailando Vamos a seguir bailando Seguimos disfrutando